¿Qué onda, amigos? ¿De qué importa? Hoy les tenemos una entrevista súper especial porque estoy sentada con la protagonista de Cindy la Regia, que es una película que festeja el humor de los regiomontanos. Estoy aquí con Cassandra Sánchez Navarro. ¿Qué semana? ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Me contento de estar aquí contigo. A ver, y cuéntanos entonces, tú realmente vives aquí en la Ciudad de México, llevas un rato viviendo acá, pero tu personaje es regio. Mi personaje. ¿Cómo fue relacionarte y adentrarte en este mundo totalmente regiomontano, las costumbres, la manera de hablar, güey, todo eso? Se hablan completamente diferente, o sea, y todo es de que, güey, amé tus aretes. Y se empiezan a decir ofensas, pero tú juras que se están gritando y están en... Y no, así son, así hablan. Oye, ¿sabes cómo el poder más importante de un chilango es poder convertir todo en torta? Ajá. Entonces, yo quiero saber, ¿qué tortas has comido tú ya? La única que me ha gustado es torta con chilaquil, o sea, masa con masaje. Cindy estaría muy enojada de mí, pero yo amé esa torta. Oye, ¿y has probado la torta travesti? ¿Qué es la que tiene pierna, pechuga y chorizo? ¿O no? ¿Se te antojó? ¿Y cuál es el lugar más tradicional para reunirse de los chilangos? A, abajo del reloj. B, en el palote del Zócalo. O C, hoteles de Tlalpan. No sé. Yo no he ido a ninguno de los tres, así que no sé. ¿No ha sido un hotel en Tlalpan? No. ¿Moteles así, sweet? No. No. Bueno, luego te paso algunos contactos de lugares que te puedo recomendar. Cindy estaba shockeada en la película de tener que usar el metro, ¿no? En algún momento. Entonces, ¿tú nos puedes decir cinco estaciones de metro de la Ciudad de México? Nunca me he subido al metro. Aquí los amigos chilangos le tenemos un regalo para Cindy y la regia que se lo vas a tener que dar de nuestra parte. Tu tarjeta del metro para que te vuelvas chilaña, ¿ok? Y me lleves contigo a ver cómo se siente esa experiencia. Un bolillo para que lo rellenes de lo que más se te antoje. Hoy nos dices de qué quieres que te rellenen el bolillo y te lo conectamos con mucho gusto. ¿Tofía? ¿Qué? Unas gorditas de nata de las que venden en Periférico. Uy, estas sí están ricas. Estas sí las he probado. Y por último, el último regalo y el más importante, un CD pirata de los éxitos de reggaetón. ¿De qué importa? ¿2020, 2021? Yo ya vi Cindy y la regia. Me fascinó la película. ¿Cuándo la pueden ver y dónde? ¿En tu cine favorito? Sí, en ese. En ese va a estar. Pero no se me achicó palen, viejitos queridos. Obviamente agarré bolillos extras para llevárselos a ustedes y que se lo rellenen de lo que más se les antoje. ¿Vas?